Señoras diputadas, señores diputados, amigos que acompañan esta reunión de esta comisión, valvamente los ven a través de los distintos medios de comunicación. En los últimos meses, ustedes han sido testigos de una serie de acusaciones en mi contra. Para mí, mi familia, amigos y una gran cantidad de ciudadanos que han depositado su confianza en este servidor, es importante el proceso que inicia hoy, porque me permitirá presentar la verdad que se resume en que soy inocente de las acusaciones que se me imputan, que nunca hubo una reunión con pandilleros y que nunca ofrecí beneficios particulares a grupos delincuenciales. Es por eso que hoy, a pesar que los miembros de esta Honorable Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales deben revisar si el requerimiento presentado por la Fiscalía General de la República cumple los requisitos formales de ley para que se inicie un antejuicio que permita evaluar si se me retira el fuero constitucional. Yo, Norman Noel Quijano González, pido que independientemente del análisis que ustedes hagan, emitan un dictamen favorable y que se conforme la Comisión de Antejuicio que verá mi caso. Hasta la fecha, solo hemos escuchado, y se ha repetido hasta la saciedad, solo una parte de la historia. Tengo mi conciencia tranquila, y el presentarme ante la Comisión de Antejuicio me permitirá dar a conocer mi versión de los hechos, las pruebas de descargo que no han sido incluidas, y demostrar que los delitos que me imputa la Fiscalía no tienen ningún fundamento legal. Muchas gracias, presidente y colega.